¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú la conoces, tú la deseas, sabes que ella es una estrella fugaz. El pobre Jimmy murió en su isla sin poderla encontrar. En poco tiempo padeció ella, lágrimas arrojó, no se dio cuenta que ahora es ella la que quiere amar. Pero recuerda, no le perderás, estáis juntos hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!